Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Ok gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo del día en el que me estés viendo Muchísimas gracias ya por antelación, por dejarme vuestro like gente y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos de verdad Muchísimas gracias por suscribirse, por darle al botoncito y muchísimas gracias también a los no tan nuevos que me seguís día a día De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por todos los comentarios y gente mira está saliendo ahora en pantalla, lo habéis visto El 12 de marzo sale la colaboración con Cowboy, de verdad, hay varios, varias skins que están chulísimas, están que te cagas Va a caer creo que alguna y vamos a ver por qué me pone esto de novedades Bueno, por qué me ha cambiado esto de aquí, ok, vale, no pasa nada Bueno gente, vamos a ver, vamos a hacer, os acordáis que os dije, vamos a hacer pues justamente un reto con Ase A ver si voy mejorando con ella, he mejorado y de hecho creo que todavía, creo que voy bastante bien Creo que después de dos meses con ella, pues a full, a full, que yo a Ase no se me da tan mal Pero sí que, sí que se nota bastante Y nada, y me gustaría hacerlo con un héroe Y claro, con Ase medio medio me defendía Pero realmente para que sea un poquito más reto para mí Sería con Sombra, que después de su reward me cuesta horrores O con Genji Son dos héroes que me cuestan un poquito Así que quiero que me digáis Bueno, con Hanzo también, pero creo que con Hanzo aún aún Creo que incluso hasta, puede ser hasta que mejor Decirme si... Ostras Este... A ver, voy a elegir a Genji Porque podemos ir un poco más deprisa Tío, ¿por qué? Ahí está Y con Genji me gusta bastante Y... Y bueno, y con esta Y con... Se me ha ido el nombre Espérate que estoy escuchando Ay, tío, porque estoy... Ay, mierda Que estoy atrapado porque no puedo pasar Tío, en serio ¿En serio? ¿Qué? Claro, es Sombra y Genji Son... Es que incluso He intentado un poco más con Hanzo Pero es que Genji también es un personaje Es igual que nuestro... Tío, yo no sé por qué le estoy diciendo personaje Es... Del equipo contrario Vale Sé que son héroes, ¿vale? Pero disculpadme Pero es así La manía Tío, he querido... He querido... Salir de ahí Y me ha venido por detrás ¿Veis? Me cuesta mucho con ella Bueno, con él Con él En este caso es él Pero con... Me refiero con Sombra Y con... Y con Genji Así que os dejo en comentarios Cual queréis que haga Vale Ok, se va Vale, quiero probar también un cambio de mira Tío, no le he dado ¿En serio no le he dado? Tío, me ha dado a mí Oye, ¿podrías curármelo? ¿Sabes, no? Vale, no me da ninguno No me da ninguno Tío No, paso, paso Paso de ti Geniata Paso de ti No se la devuelvo Claro No se la devuelvo Porque es... Mierda Déjame en paz Claro, es que me ha elegido la Sombra Pero ya me veis Llevo cero Tío, me hubiera gustado Una justamente Una justamente Que pudiera Ir Vamos a ver Ven aquí Me voy a venir por aquí Y que está aquí Tío, ¿en serio? Vale Necesito irme Es que me viene por mí La Moira esta La Moira enemiga me viene Tío No sé dónde está No sé dónde está Ahí estaba Bueno, no pasa nada Tío Bueno, por lo menos Hemos hecho uno Pero de verdad Me cuesta Mucho con Con él Es que No lo sé No lo sé Es uno de los personajes Que más me cuesta Y como me atreví Con nuestra querida Breaking Ball Nuestra querida Bolita Quiero 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 utilizar Un tanque De hecho Creo que va a ser El próximo Vamos a ver Vale Tío, es que Es que Hace daño Vale Ay, se me ha ido Vale No, no Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que se me va, gente Tío, no puedo, eh, no puedo Tío, voy marea con Genji, eh Disculpadme que os esté mareando Así un poco, pero es que voy Voy marea con ella, eh No, 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 socorrito, socorrito, me quedo helada Me quedo helada, me muero No sé ni cómo he hecho dos A ver, esta partida Vamos a tener la de entrenamiento, ¿vale? Porque esta partida estaba empezada Y digamos que no estoy Al cien por cien Bueno, es que no voy a estar en el cien por cien Ni con esta, ni con la otra Tío, es que no puedo, eh No puedo Eh, eh Ven aquí, ven Mierda, mierda Ay, 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 ay No sé ni cómo le he hecho, no sé ni cómo le he hecho No sé ni cómo le he hecho Pero tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Socorrito, socorrito ¿Por qué no me cura nadie? Tío Tío Es que no soy buena, lo siento No soy buena con él Ahora, venga Tío, es que he hecho cinco No me fastidéis Gente, he hecho cinco Y he muerto solamente seis veces Ni yo me lo creo Tío Oye, ha sido cuando he tirado la ulti, eh Ha sido cuando he tirado la ulti Eh, aquí hay una Vale, me voy a venir por aquí Vale Ok, por aquí va a venir alguno más Me voy por detrás Vale 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 Tío, no puedo, eh Gente Disculpadme a los main genji Pero es que no puedo yo, eh Yo no No soy Ni main Ni nada Por el estilo No me Si he hecho siete Tío No sé ni cómo he hecho siete Vale 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 Tío, es que no encima Vale Me voy a venir por aquí Un segundo Venga, va Lanzármelas Tío, no puedo Tío, yo he hecho tres mil quinientos de daño Ni yo me lo creo A ver, esta estaba perdida Se sabía Pero vamos Isofacto Esta no había Pero duda Solamente Solamente he hecho siete Con él Vamos a darle Por favor Que me salga Una partida Desde el inicio Si puede ser Por favor Para que lo muestre Bien Aunque yo creo Que ya me habéis visto Con él Pero a ver A ver Tengo curiosidad ¿Me habrá marcado? Y cago en todo Me ha marcado varias Es que ayer Estuve probándolo Y digo Voy a ver Voy a ver Que me marca Que Como se me da Tío Me ha hecho No No Me cago en todo Me lo ha quitado Bueno pues Vamos a probar Con sombra Para que me veáis Como voy con ella Por favor No me matéis En el vídeo Por favor Me confundo Con ella Sobre todo ahora Al poner Su Reward Claro Yo doy así Y estamos bien Pero el problema Es cuando Se pone aquí Que tienes que Darle Salir Y darle A Este Y yo este Antes era El que yo Tenía para lanzar Y claro Fatal Fatal Curioseando Este que es de Curioseando Así Ay pero No tengo El del baile Que raro Que no tenga Yo el del baile No tengo El del baile Que curioso Que raro También Que no me lo haya puesto A ver Venga va Ay Hija mía Va Camuflate Ahora Claro Es que para tirar Incluso Tío me ha dado Me ha dado Con la para Tío es que no quiero Hacer un Es que aún encima Me han salido Los más Digamos Los del cuello De botella El otro Me ha salido Empezada Y este Me ha salido El del cuello De botella Como yo le digo Super estrecho Y es que le estoy dando Vale vamos a ver Dios es que le doy Ay no le da bien Perdón No le da bien No le da bien Perdón Si es que ya Estoy pasando Hasta Hasta de Comer pipas A ver si puedo Irme para acá Vale Tío venga 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 Necesito irme Necesito irme Tío es que le estoy dando Pero Tío No puedo Vale Ahora Tío La he bloqueado La he bloqueado La he bloqueado Vale Tío Oye No está mal Estoy Bien Pero No es Me Me Noto Es que contra Uno y contra Al otro Es un poco A ver Voy a subir Mierda No tengo que subir Arriba del todo Tío es que no me sale Ninguna Está ahí Mi equipo Ahí Que no me deja Tío déjame Oye Y si salgo Con Hanzo Que va a pasar Si salgo Con Hanzo Que pasará Tío yo Esto ya Por Por ver Esto ya Esto ya Che Déjame En paz Tío esto ya es No 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 con la sombra No Pero tío He hecho daño He hecho daño Pero no se puede A ver Yo no puedo bloquear esto Porque no puedo bloquearlo Si es que me tengo que ir Es que me tengo que largar Vale Eh perdón He vuelto a hacer otra vez Tengo que ir Me tengo que largar Tío He hecho dos He hecho dos Y una asistencia No se ni como lo he hecho Os soy sincera No tengo ni idea Voy voy Ni yo me lo creo Vale 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 Tío no se ni como lo he hecho Vale Vale Ok No se ni como lo he hecho Creo que he tenido ayuda Sinceramente Pero Ahí estamos Aquí Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Del incógnito Gente Tío he hecho cuatro Y tres asistencias Me podéis ayudar Si queréis Ahora elegir Pero es que es Uno y otro Es que no le dijera Que es No no Y aún encima Lo he fallado Necesito irme Vale 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 Tío se ha salvado Se ha salvado Es que claro No No he tirado No he tirado Vale Hemos llegado Vale Vale Ahí Ahí está Tío avanza 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 Vale 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 Está eliminada Está eliminada Está eliminada Va Venga Venga Y aún encima Es que lo he fallado Tío Por eso os lo digo Creo que voy a tener Que cambiar un poco La mira Vale Un poquito Ahí está Esto es la combinación Ok Esto ha sido la combinación Tres mil y siete Gente Ya me veis Como juego Con ellos dos Y me equivoco Mucho Os lo prometo No lo hago Por Desde que lo cambiaron Su reward El de El de sombra Me equivoco Lo siento Vale Me equivoco Mucho Tengo que estar De hecho Estoy más concentrada En los botones Que en el juego Pero ya me habéis visto Estar dos partidas Como vamos De hecho Como podéis comprobar Yo antes Le daba caña A sombra Pero desde Su reward Me equivoco Demasiado No sé Que me pasa No No controlo Bien Porque ahora Hay que salir Y después Volver a tirar Y Y eso es lo que me hacen Bueno Vamos a ver Vamos a ver Los momentos De Genji También Para que tengáis Un poco De referencia A la hora De elegir Yo no sé Cual de los dos Llevo peor Pero bueno Aquí os lo dejo Dejármelo en los comentarios De verdad Sombra O Genji Después de dos meses A ver A ver Que tal De hecho Es que esta skin Me gusta bastante ¿Veis? Bueno Aquí voy un poco mejor ¿Vale? Tío Aquí tenía El Aquí tenía Al Lightweaver Troll Si os habéis dado cuenta Me ha Me ha Succionado En bola Por eso Venga Otro mejor momento Vamos a ver Que otro mejor momento Me han destacado De hecho Me ha salido Creo que Os he grabado La peor partida De Genji Sinceramente ¿Vale? Creo que os he grabado La peor partida Así de simple Pero a ver Vamos a verlo Porque quiero que me ayudéis Porque después de dos meses Vamos a tener que ver Mejoría A ver Ok ¿Veis como tampoco? Ahí lo he terminado yo ¿Vale? Me lo he terminado yo He bloqueado A la fara No es un mal movimiento Con Genji aún Me voy defendiendo Pero Hay veces que Que no Como en este caso Pero En el comentario Que Bueno Los comentarios Que mejor sea Que me digáis Hombre Genji Yo los contaré De hecho También pondré Una encuesta Para hacerlo Y Así que Votar Porque Se unirán Los puntos ¿Veis? ¿Veis? Gente Tampoco Lo llevo tan mal Yo creo que Habéis visto La peor partida Que acabo de hacer Con Genji Yo no sé Que me ha pasado Pero bueno A ver Vamos a ver Esta Tengo muchísima curiosidad Vamos ya A terminar A ver Que es lo que La IA Nos ha puesto Que considera Buena jugada A ver Que tal A ver Genji Sorprendenos Ah vale Esta Si Cuando Acaba Con Esta La que Acabamos De ver Yo que Me ha dado Una rabia Se ha librado Por Por pelos De darle Con mi Ulti Pero de Oye Después Lo he rematado No está Mal De hecho Creo que Esta de Hollywood Creo que Me la voy A guardar No sé Cómo Pero me la voy A guardar No sé Si después La subiré Con formato Sor O en TikTok Pero bueno Gente Naida Loves En TikTok Y Naida Amor El Personal Y A lo mejor Me gustaría Hacer Multistream Vale Por eso No estoy Haciéndolo Me Falta Dos Días Para que Me dejen Hacer Directos En los Canales Porque Hay que Pedir El permiso A Youtube Y Te Tarda Un par De Días Vale Eso Es Lo que Hacía Y Este Canal No había Hecho Ningún Directo Vale Por eso Me falta De hecho Acabo de Chequearlo Antes De Grabar Y Ha sido Así Pero bueno Gente Espero que hayas disfrutado De estas dos partidas Que me ayudéis a decidir Después de dos meses Haré una En condiciones Haciendo a ese personaje Y ya A partir de ese Vídeo Contamos Dos Meses Y en dos meses Vamos a ver Cuál ha sido Mi progreso Ya sabéis Que yo voy a Tocar Todos los personajes Porque Gente Quiero salir De bronce Trece Ya he vuelto A bronce Uno En apoyo Menos mal Y aquí De tanque Estaba en bronce Cuatro Y acabo de quedar En bronce Uno Pero quiero Por lo menos Quedarme Subir También aquí Y bueno Y si ya subo De aquí Es la caña Pero me gustaría Ya que el DPS Me he quedado Un poquito Atrás Porque el DPS He llegado A plata Plata Cinco Me gustaría Por lo menos Salir de bronce Que sé que puedo Así que Veremos Bueno Y el de apoyo Ya sabéis Que he sido Oro Cinco Así que Con eso Os digo todo Oro Cinco Creo que No y plata Cinco He llegado A plata A plata También De hecho Daño Y apoyo A ver Es que ahora No me acuerdo A ver Como era Aquí en competitiva La clasificación Si, si, si Vale O sea que En DPS Me he quedado En plata Cinco Pero en support He sido Oro Cinco O sea que El oro Es más Que la plata Bueno Si el oro Es más Que la plata Gente Vale Disculpadme Vale Pues Tenemos que hacerlo Pero vamos Poco a poco Gente Vamos poco a poco Y vamos A A darle A las competitivas Vale Vamos a darle Bastante Así que Gente Por favor Ayúdame A decidir Yo Estoy deseando Que llegue El 12 de marzo A ver Que La A ver Que skin Nos ponen De hecho Las puse Por twitter Que las subieron Y las tengo Por allí Así que No se Por que No me seguís Por twitter Gente No se Por que No me seguís Tampoco Por allí De hecho Vamos a llegar A los 800 Suscriptores Por allí Si sabéis Y os agradecería Si también Os suscribís Por allí Porque posiblemente De cositas Os enteraréis Antes Que incluso Aquí en el canal Así que Gente Me despido De todos Vosotros Espero Vuestros comentarios Y vuestro 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 apoyo Moral Gente Vuestro apoyo Moral Con estos Dos meses Con esos Dos héroes Así que Ayudadme A decidir Me despido De todos Vosotros Muchísimas Gracias Por ver El vídeo Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo El apoyo Que me dais De verdad Muchísimas Gracias Me despido Con un Chao 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 Gracias por ver el video